¿Qué tal amigos? ChacalGamer les habla y esto es Rise of the Tomb Raider. Bien gente, en nuestro último capítulo habíamos realizado la misión secundaria que nos daba el general que tenemos aquí. A ver si nos da alguna otra. No, ok. Y habíamos descubierto por fin la entrada a la tumba que teníamos por aquí. Así que nos vamos a ir a visitar esa tumba. A ver si encontramos. Habíamos mejorado nuestras armas. Tenemos una nueva pistola. Así que ahora va a tocar obtener recursos. Porque agotamos prácticamente todo lo que habíamos recogido. Mejoramos nuestro equipamiento también. Así que bueno, ahora toca ir a por la tumba. Ok, ok, ok. Vamos a dar a... Ok, abajo. Muy bien. Vamos a sacar la pistola por las dudas. A ver, por aquí. Ya tenemos recursos. Abajo. Bien, tenemos la tumba. Algo por aquí. Nada por aquí. Y... Recursos. Bien. Recursos. A ver, allí que tenemos. A ver. A ver. A ver. Más recursos. Bien. Bien. ya prácticamente somos unos expertos hablando en griego o interpretando en griego mejor dicho a ver por aquí que tenemos ya entramos en la tumba una moneda con la imagen de una ciudad estampada en oro el profeta tenía su propia moneda qué tal el profeta o sea que no tenemos que caernos la muerte segura especial para que yo me caiga vamos allí vamos allí muy bien abajo vamos a romper esos jarrones quizás encontremos algo punto sin retorno muy bien el icono del profeta fundido en oro los herreros de la ciudad comenzaron a desarrollar su propio estilo pero sigue siendo similar a las artesanías bizantinas si era que no tiene nada nada por aquí nada por aquí nada por aquí ok ahí tenemos una cuerda creo que la vamos por aquí bien esa cuerda algo a ver qué hacer vamos para arriba por aquí por aquí por aquí a ver aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos suéltate de un saliente pero ni en pedo me suelto señores muero triturado ahí no 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 me están no me quiero tirar porque voy a morir ahí me suelto ahí me gustó más ahora ahí sí me tiro por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí what que tenemos aquí ok allí también tenemos tenemos por aquí muy bien flechas subite sub bien esto si ya sé para qué está eso ya sé a ver 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 perfecto ahora sí un nuevo campamento perfecto a ver vamos para arriba a ver A ver si aquí abajo tenemos algo, muestra algo en el mapa, no, no muestra nada. Ok. Yo creo que aquí abajo debe haber algo más. Me caigo y me levanto. Ok, por ahí no podemos subir. A ver. A ver, a ver, vamos a meternos por aquí. A ver. Aquí hay algo que deberíamos hacer explotar. Seguramente debería haber algo de aceite por aquí, correcto. Muy bien. Fuck. Vamos a... a ver si con las flechas, que son más económicas. Muy bien. Ok. A ver aquí, no podemos pasar. Ajá. Ya nos dio otro de aceite. A ver. What? No. No funcionó. Podremos pasar para allí. A ver, a ver. Aquí tenemos... Aquello ya da vuelta. Faltaría... Faltaría... Romper eso. Ok. Pero ya podemos pasar... Para allí. Ajá. Tengo que abrir eso. Eso seguramente va a correr eso para allí. Y allí lo tengo que hacer explotar. Si mis cálculos no fallan. A ver aquí. Tenemos algo. Sí. Ok. A ver. A ver, a ver. Cerca. Vamos. Ya que estamos, vamos a enviar otro. A ver si tenemos mejor puntería. Por las dudas. Sí señor. Ok. Y ahora. Ahí arriba está. Esto es lo que necesitábamos. Muy bien. ¿Aquello lo debería empujar para aquí? O no? Vamos, 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 vamos. Perfecto. Bien. Bien. Debería ser capaz de aguantar ahora. Bien. Por aquí no tenemos nada más. No. Tenemos ese aceite. Eso por ahí. Allí arriba parece. A ver si llegamos. Me pareció ver algo por aquí. Sí, sí, sí. A ver este mapa que nos da. Una carta de un capataz para su esposa. Esperaba que lo acompañara en cualquier momento. Amada mía, esta carta llega tarde, pero estuve trabajando duro. Cuando llegues, habrá un hogar para ti con todas las comodidades que dejamos atrás. Nos espera una tarea monumental. Diseñar y supervisar la construcción necesaria para proporcionar agua dulce a nuestra gente. Sin embargo, la recompensa por mi trabajo será volver a ver tu rostro y el de nuestros hijos. Crearemos un nuevo mundo aquí, idéntico al que abandonaste para seguirme. No será en vano. En tanto estemos juntos. Toma pavo, dijo. Ahora puedes traducir griego de nivel 3. Bien. Ok, allí. A ver. Si abrimos esto, deberíamos pasar por aquí. Pues allí vamos. A ver. A ver, a ver. Ups. A ver. Perfecto. Eso lo rompemos. Por aquí tenemos algunos tesoritos. Bien. Abajo. Tenemos otro mapa. Otra nota. Instrucciones para entregar aceite a los trabajadores y para no molestar al capataz. Esta cantidad de aceite bastará para iluminar los pasajes subterráneos, pero tengan cuidado al transportarlo. Todavía no perfeccionamos el proceso de refinamiento y es volátil. Saben quién es el hombre que supervisa la construcción. Todos lo sabemos. Sin sus conocimientos sobre la tierra, ninguno de nosotros habría sobrevivido a este duro viaje. No se demoren y si preguntan sobre su esposa e hijos, finjan ignorancia. No acepta que murieron durante el éxodo y espera que llegue cualquier día. Necesitamos su sabiduría y temo que, si supiera la verdad, lo partaríamos para siempre. Hermosa noticia se va a llevar. Pero ¿cómo puedo llegar a este lugar? Aceite. Donde hay aceite, por aquí, no hay. Otra barrera. Pero ¿cómo puedo llegar a este lugar? Bien. ¿Qué hacemos con esto? Es importante. Tendré que llevar aceite de aquí. ¿Me permite o no me permite...? Este... A ver... A ver... No. No me permite. No. 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 A ver... Vamos a mirar... ¿Qué tenemos por aquí? Para algo se debe haber roto eso. A no ser que... A no ser que... Esperen, esperen, esperen. A no ser que hagamos lo siguiente. Vamos para aquí. Eso se va para allí. Correcto. Nos largamos para aquí. Si te apuras, querida Lara. No. Fucking idiota. No, 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 no. Bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a tirar dos de estas hacia allá arriba. Por si somos tan tontos como recién. Y volvemos a cagarla. Ok. Vamos con otro tarro de aceite. Ok. Vamos de nuevo. Sí señor. Vamos. Ok. A ver. Paso uno y el otro nos quedó por allí. Ok. Hay que tener mucha paciencia y mirar absolutamente todo lo que nos rodea, señores. Vamos. A ver. ¿Dónde carajos está? Perfecto. Aquí no podemos cagarla, eh. Aquí no la podemos cagar. Muy bien. Vamos. A correr agüita. Tenemos que ir de aquí porque el agua va a subir. Perfecto. De maravilla, señores. Que tenemos por aquí. La verdad. Amesto. Perfecto. Amesto. Que brilla por allí. Tenemos. ¿Cómo me lo pude dejar aquello? ¿Qué me dejé? Otro mapa. Nuevas ubicaciones de documentos. A ver. Bueno. Después lo miremos. Lo miraremos mejor dicho. Monedas. Uff. A ver qué nos encontramos aquí. A ver. Es un manuscrito antiguo. En los hermosos de la tierra. Instinto natural. Instinto natural. Los recursos cercanos aparecerán automáticamente en el mapa y brillarán cuando esté cerca. Cerca. Tumba completada. Cisterna antigua. Perfecto. Y ahora para salir. Como se supone por aquí. Si entramos por aquí, salimos por aquí. Tenemos el campamento. Creo que teníamos algún punto de habilidad me parece. Si señores. Habilidad. A ver como matón. Que tenemos. Los remates sigilosos. Sigilosos son mucho más rápidos. Si matan los enemigos con una fuerza brutal. Presiona F para matar a los enemigos cercanos y desprevenidos. Presiona tiempo el botón F para ante el movimiento de esquivar y atacar. Para eliminar a los enemigos sin coraza. Y venda las heridas más rápidamente. Este efecto se acumula con la habilidad sanado rápido. Me interesa esta. Los quiero matar más rápido. En sigilo obviamente. A ver armas. Si podemos mejorar algo. Arco compuesto. A ver aquí. Que nos da más cadencia de tiro. Pero bueno. Vamos a darle. Bien. Tenemos el viaje rápido disponible. Si. Entonces podríamos. Vamos. Salir. Vamos a hacer una cosa. Voy a salir aquí. Vamos a recorrer aquí. Voy a buscar estos documentos. Seguramente nos va a desbloquear cosas nuevas. A ver. Pero no tengo para hacer el. Rápido aquí. ¿Por qué no tengo viaje rápido? ¿Dónde carajos era el viaje rápido? No. Tenemos que poner viaje rápido aquí. Aquí. Ahí está. Tonto. 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 Dijo. Podríamos venir aquí. Y hacemos. Eso de ahí. ¿Les parece? No. No, no, no. No lo voy a hacer porque si no se van a aburrir. Salimos directamente al campamento. Bien. Ya exploramos esa tumba. Tonto. 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 Bien, gente. Ya exploramos nuestra primer tumba. Por aquí teníamos otra, me parece. Ah, pero todavía no tenemos las herramientas necesarias. Bien. Nuestro punto nos lleva hacia allí. Creo que podríamos venir aquí e inspeccionar aquí. Nuestro objetivo es aquí. Bien. Vamos a venir acá entonces. Vamos a venir acá. Vamos a ir a buscar aquella reliquia donde tenemos. Vamos. Vamos. Ok. A ver. Perdón, animalito. Perdón, pero necesito. Tus recursos. a ver aquí no podemos entrar usar armas de fuego o explosivos para a ver ¿sirve la pistola? no no fuck ni siquiera mueren dándole en la cabeza por dios en medio de la frente se lo llevó bien el próximo ¿dónde te fuiste? a ver por aquí tenemos algo estas banderas ¿qué se hace con estas banderas? por eso brillaba ok aquí tenemos otra entrada que no podemos porque nos falta equipamiento seguramente eso con el transcurrir de la historia nos van a ir dando las herramientas como en todos los otros en todos los otros no, en el anterior Tomb Raider también con el avance de la historia nos daba las herramientas no se está gritando debe ser el que yo le dispare si te quedas quieto podes parar de sufrir gracias por caerte puta madre wow que bueno que está esta parte a ver qué tenemos a ver qué tenemos ajá terrible o no yo me quedo ¿Qué cojones ahí, ahí arriba? A ver si puedo subir. No. ¿Es con una cuerda que bajo para ahí? No. Ok. Campamento nuevo. Patio de la fundición de cobre. Ok. Esperemos que no haya... Tenemos otro campamento. Sí, señor. Vamos a investigar. Todavía no podemos pasar aquí. Puta madre. Ok. Recursos. A ver qué tenemos aquí. Las guías resaltan ubicaciones y objetos críticos para completar objetivos. Si no hay... Gracias por dejarlo un ratito más. A ver este monolito si lo podemos leer. Esta escripción parece que se apuntan a algo de cerca. Ajá. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Bueno amigos, vamos a dejar el capítulo por aquí. Ya se nos ha ido un poquito el tiempo. Viaje rápido o no. No podemos hacer nada. Así que... Bueno amigos. Vamos a ir a ver... Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver. steam para agregarme cualquier sugerencia recomendación crítica me la dejan en los comentarios si son nuevos suscríbanse si ya estás suscrito dale like al vídeo compartilo que me ayuda muchísimo así que nada amigos como siempre digo cuídense pásenla bien nos vemos en el próximo capítulo